Bienvenidos. El día de hoy aprenderán a utilizar el carrito para compartir. Esta es una herramienta que les ayudará a trasladar recursos y actividades de un curso a otro. Lo primero que tienen que hacer es identificar el espacio en donde tienen un recurso o actividad que les interesa pasar a otro espacio de la plataforma. Una vez ahí, deberán de activar la edición. Después, deberán de dar clic en este botón que se encuentra a un lado del logotipo de la IBER. Diríjanse a la última opción que se llama agregar un bloque. Dan clic a esta opción y se habilitará una serie de opciones en donde podrán encontrar el carrito para compartir. En algunos cursos también lo pueden encontrar con el nombre de bolsa de recursos. Dan clic a esta opción y su pantalla se actualizará. Del lado derecho encontrarán una flecha de color rojo. Si dan clic a la misma, podrán ver todos los bloques habilitados en su espacio, incluido el carrito para compartir. Ahora es tiempo de copiar los recursos o actividades que nos interesa. Supongamos que yo quiero copiar este recurso. Del lado derecho del mismo, podrá encontrar un botón que simula una canasta de super. Solo deberemos dar clic a esta opción y automáticamente se copiará a nuestro carrito para compartir. Lo podemos ver dentro de nuestro blog. Una vez que se encuentra aquí, nos trasladaremos al otro curso donde nos interesa pegar. Es importante que también en el nuevo curso habilitemos el carrito siguiendo los mismos pasos anteriormente descritos. Una vez que habilitemos nuestro carrito en ambos cursos, lo único que deberemos de hacer es dar clic al botón rojo, identificar el recurso que acabamos de copiar y dar clic en esta opción que se llama copiar al curso. Al dar clic se habilitará al finalizar cada mosaico una opción para pegar. Damos clic en el mosaico que nos interesa y listo, ya tenemos nuestro recurso o actividad en los dos cursos. Esto se puede realizar con todos los elementos dentro de una materia. Ahora te toca a ti. Utiliza esta herramienta para simplificar tu trabajo.